Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Janos con el presidente municipal electo, Rubén Parra, Rentería. Rubén, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Sabemos que, bueno, a raíz de estos resultados que se dieron con un margen muy estrecho, muy corto, un margen de 21 votos que se dan ahora en esta contienda, ¿cómo se siente, Rubén? Bueno, pues, fue una contienda muy dura, una experiencia muy bonita, pero sí, fue un poco difícil. ¿Qué le puedo decir? Es de gracias a la gente que nos apoyó hoy. Y es de verdad. Sabemos que trae usted dentro de su plataforma política que manejó ahora durante la campaña, puntos, unos ejes principales ahora para lo que va a ser su administración, que va básicamente enfocado a lo que es la educación, la salud y sobre todo para el campo. ¿Qué nos puede comentar al respecto de los programas para el campo? Sabemos que este municipio, pues, es meramente rural y que se requiere de mucho apoyo para los productores. Así es, no es que nada, pues, hay que apoyar al productor, ¿verdad?, porque esa es la base de la economía aquí en el municipio y que, pues, tenemos que gestionar para que bajen los apoyos del gobierno federal y del Estado. Se tiene la ventaja, la gran ventaja, ¿verdad?, de que de su partido, el Revolucionario Institucional, bueno, son las diferentes esferas de gobierno, tanto federal como estatal, y, pues, podemos decir que tiene la puerta abierta. Así es, sí, gracias al partido que nos dio la oportunidad, primeramente que nada, y decirles que vamos a tener, creo yo que vamos a tener mucho apoyo del gobierno federal, ya que está el licenciado Enrique Peña Nieto a nivel nacional y el licenciado César Duarte aquí en el Estado y que vamos a tener mucho apoyo. Uno de los problemas también sentidos aquí en la comunidad es, pues, la cuestión de la salud en cuanto a la falta de medicamento por parte de las diferentes instancias de salud que se está aquí. Vemos que hay un CAS muy bonito, muy remodelado aquí en la cabecera y en la comunidad de Monteverde, pero sí, falta poquito lo que es ahí el apoyo en cuanto a medicamento. Así es, hemos platicado con los médicos que vienen de, que están aquí en el CAS, y sí, ¿verdad?, definitivamente nos dicen que nos falta mucho medicamento, pero también andamos gestionando una unidad médica, el Seguro Social, que creemos que es muy importante porque ya tenemos bastantes derechohabientes aquí en el municipio y que es muy importante ya no viajar a Ascensión o a Casarán para el servicio. Otro de los puntos que marcaba usted en su campaña fue la cuestión de la construcción de una preparatoria, ya que aquí en el municipio pues existe solamente una y es particular y desea realizar la gestión para una preparatoria de gobierno. Así es, este, por ahí ya hemos platicado también para una preparatoria, que sea un bachillerato y hacer una extensión de la misma cebeta de aquí de Rolcazarández o un, no sé, no tenga tecnología, ¿no? ¿Un bachillerato? Un bachillerato, sí. Rubén, en cuanto a la problemática de la vivienda, aquí en el municipio, ¿tiene usted contemplado algún programa? Así es, hemos platicado de, todo lo que andamos en el municipio, la gente pues se le ve la necesidad que necesita una casita donde vivir, usos de renta, usos de, que viven de donde van, aquí me prestaron para asistirme, pero sí, mucha gente ocupa una casita, un pie de casa que le llamó, y creo que vamos a gestionar, apoyar para que se, tener aquí en el municipio. En cuanto a su equipo de colaboradores, bueno, me imagino que ya está usted viendo la gente que va a participar con usted, está buscando determinados perfiles para la gente que va a ocupar los cargos dentro de la administración municipal. Sí, estamos tratando ya de ir conformando el equipo, claro que viendo los perfiles, más que nada, y también haciendo compromisos con ellos, ¿verdad?, para que trabajen. Yo creo que aquí lo importante es que vengan a trabajar, que se pongan la camiseta, como decimos, para un bien del municipio, que no vengan por el cheque, que no vengan a sentarse nomás a ver, a ver qué cae, sino que buscar y trabajar por el bien del municipio. Rubén, un mensaje para la gente de la comunidad de Janos y pues de la región que nos lee a través de Comparte Tus Ideas. Pues más que nada, saludar a toda la gente que nos apoyó y les agradecemos mucho el apoyo porque así nos llevaron al triunfo, ¿verdad? Y invitar a la que no, invitarlos a que se unan con nosotros, a que nos apoyen para que todo, que sea un bien por el municipio y que aquí ya no va a haber partidos ni colores ni nada, sino que hay que ser un bien común del municipio. Muchas gracias. Gracias.